Un mes uno, ¿no? Esta semana, el comienzo de abril, ya se nomaliza la SUBE, pero todavía hay mucha gente que está haciendo el trámite presencialmente. Y les hago un comparativo, ¿no? De las últimas veces que vinimos aquí a Constitución. Es impresionante la cantidad de gente aquí en esta oficina del ANSES. A ojo, les digo, son dos cuadras y media, más de 200 metros, 250 metros de gente que presencialmente viene a validar su tarjeta SUBE. ¿Por qué esto? Porque cambiaron los valores para aquellos que no tengan nominalizada su tarjeta. Es decir, pasar de los 270 pesos de boleto mínimo en colectivo hasta los 430. Lo mismo en los trenes del área metropolitana de Buenos Aires. Vamos a caminar por esta fila, pero fíjense la cantidad de gente. Es impresionante. ¿Por qué? Porque muchos o no pudieron hacer el trámite vía telefónica o vía online, o quizás por la falla de conectividad, por no tener internet, tienen que hacerlo aquí presencialmente. 250, 300 metros, lo más importante y un detalle, Marina Débora, que nos enteramos en el día de hoy. ¿Qué sucede cuando ya tenemos nominalizada la tarjeta SUBE? No es automático el trámite. Tenemos que acercarnos a una terminal de validación, apoyar la tarjeta, y recién allí se hace efectivo ese nombre y apellido propio, individual de cada una de las tarjetas. Eso también se puede hacer online, si no me equivoco, ¿no? Por eso mucha gente se acerca a hacer ese detalle. Porque hoy yo lo estaba viendo Antonio Laje y estaba Lucas Jerez recogiendo testimonios y la gente le contaba que muchos habían hecho esa validación online. Otros, como vos decís, acercando la SUBE a una terminal. Sí, Marina, tienen que hacerlo en la aplicación. Y fíjense la opción. Les voy a mostrar, a ver si con Diego Pérez Mendoza le mostramos, ¿no? Así le tiene que mostrar la aplicación. En la opción Acredita o Consulta, cuando esté el tilde de color verde, ya está nominalizada. Finaliza el trámite. Perfecto. Pero para que esto suceda, tienen que venir aquí a alguna terminal de trenes de subte. En estas maquinitas que les vamos a mostrar acá, bueno, a mente que hay mucha presencia policial por la cantidad de público que hay, tienen que acercarse a estas máquinas digitales de validación. Llegan aquí, apoyan la tarjeta SUBE y recién allí se termina el trámite. Tiene varios pasos, pero aquí finalizan esta terminal automática de la terminal SUBE. Mira, bueno, qué complejo, ¿no? Sí, sí. Algo que debería ser fácil. Y luego, también el tema es que si vos perdés la tarjeta SUBE, ¿quedás registrado? Digamos, si después compras otra, ¿ya la nominalización, digamos, está online o tenés que hacer todo desde cero? No, está todo online. Ah, o sea que si vos tenés otra SUBE, la podés validar de nuevo. Ah, perfecto. Porque esa era una duda el día de las colas, que decíamos, bueno, ahora entonces al tener esa terminal ahí, quiere decir que si vos ya hiciste el trámite y perdés la SUBE o tenés otra tarjeta, la... Vas directo a validarla. Vas directo a validarla, supongo. Vas directo a validarla, supongo. Vas directo a la primera parte. Ok, ok. Exactamente. Y ahí esa fila que vos hiciste... Y también un detalle no menor. Sí. Sí. No, te decía la fila... Te decía con esto bien cortito. ¿Por qué digo esto? Sí, sí, sí. Porque se subsidia la demanda ahora y no ya la oferta. Por eso es muy importante que cada uno tenga su tarjeta SUBE y la milita. Porque al mismo tiempo no podés tener dos SUBEs a tu nombre. Entonces, ¿cómo sabría la máquina que vos perdiste la otra SUBE? Tenés que dar de baja en la aplicación ese número de tarjeta y volver a hacer el trámite, en este caso, de la aplicación. Ok, bien. Y sí validar en esta terminal automática de las estaciones de trenes. Ok, entiendo. Perfecto. Y la gente que está haciendo la fila es para nominalizarla, entiendo. ¿Y cuánto tarda en total desde que llega a la fila hasta que completa esta primera parte del trámite? ¿Cuánta demora hay? Y decíamos, ¿no? 250 metros aproximadamente. Y lo más importante, ¿no? ¿Cuánto tiempo tardan aquí en la fila? Vamos a consultarles, si les parece. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Hace cuánto tiempo están esperando aquí en la fila? Más o menos dos horas. Dos horas para nominalizarla. Para, sí, registrarla. Para registrarla. ¿Qué sucedió con el trámite de internet? ¿Pudiste hacerlo online, por teléfono? Estamos, está todo colapsado. No podemos terminar de iniciar el trámite, por eso estamos... Yo estoy acá por eso. Y te dijeron un horario de cierre de la oficina a las 6 de la tarde. Cierra. 6 de la tarde, cierra, sí. ¿Sabés si llegás? No sé si llegó. Pero bueno, vamos a intentar, porque lo necesitamos. ¿Tuviste que faltar al trabajo algún trámite para venir aquí? Trabajo y, bueno, hoy me corre la falta, pero bueno, me quedo. Si llego, llego y si no, bueno, voy a tener que volver a insistir. Muchísimas gracias, ¿eh? Bueno, acá viniste acompañada, te veo. Sí, cosita. Mirá, ¿con quién viniste acá, a ver? Oye, papá. ¿Cómo se llama? Con Rocco. Sí. Bueno, ¿Rocco tiene paciencia? Como la dueña. Hasta ahora, sí. Qué santo. ¿Cuánto tiempo hace que esperás también? Bueno, uy, uy, uy. Ojo, tranquilo Rocco, tranquilo Rocco. Bueno, bueno. Bueno, está cansado Rocco también. Hace dos horas. Hace dos horas lo tenés acá, Rocco. Sí. Uy, bueno, bueno, vamos a ver, tranquilo Rocco. Es fan de C5N, Rocco. Bueno, no. Rocco, portate bien Rocco. Me hace acordar a Lilo Stitch, viste, es una especie de cosa así medio. Sí. Es como un pequeño demonio de Tasmán. Me está mirando fijo, Rocco. Sí, como un demonio. Ay, es un amor. Cosita, me muero. ¿Tiene su tarjeta SUBE también, Rocco, o no? Sí. Ay, bueno, bueno. Ah, bueno. Bueno, vamos a dejarlo. Es que piensa que le vas a hacer algo a su mamá, ¿no? No, no, no. No, no, por favor. Y que él no sabe que vos sos... Dos horas de paciencia. Que sos un hombre pacífico. No lo sabe, no lo sabe. Es guardián. Yo soy muy tranquilo. Guardián de su mamá. Ay, me mando. Bueno, creo que también es un síntoma de lo que están pasando ellos, ¿no? Sí, claro. Paciencia, más de dos horas, tres horas esperando. Y, bueno, todo sea por tener la tarifa normal, ¿no? Y no tener que pagar. Desde el UN, recordemos, ¿no? Si no tenemos nominalizada la tarjeta SUBE, pagamos el plus, el diferencial, hasta que tengamos validada la tarjeta. Nos haces un favorcito, Pablo, no te quiero complicar la vida. ¿Podés ir a la punta de la cola para ver el que ya está por...? Al final. Pero no, no, al que ya llegó. Ah, al primero. Al que ya llegó para ver cuánto tiempo estuvo. Ah, dale, al primero. Faltando dos o tres. Bueno, tenés paciencia. Chau, Rocco. Chau. No, no lo saludos. No lo saludos. Bueno, fíjate, ¿no? La cantidad de gente, decíamos, entre dos y tres horas, dos o tres horas, ¿no? Esperando más o menos. Qué de larga la cola. Hora y media acá esperando. Hora y media. Fíjense, ¿no? Claro. Todo esto es el hall. ¿Se imaginan? ¿Grafican? No llegás más, Pablo. La estación Constitución. ¿Arriba? Sí. Estoy agitado porque es bastante larga esta fila. ¿Por qué digo esto? Y a la señora le dije la referencia. Ojo que a las seis de la tarde, esta oficina, primer día hábil. Y cuando cierra toda la gente que no llegó, afuera tienen que volver. Pero hay un metaje, a ver, mirá, acá lo tengo. Claro, deberían darles un número para que puedan volver con prioridad. Ah, bueno, que vuelvan con prioridad. Tenés el número 93. Sí, sí. ¿Te garantizás que te atiendan sí o sí hoy? Sí, espero que sí. Hoy sí o sí te dijeron. Sí, sí. Fíjate, Débora Marina, que muchos no tienen el ticket, no tienen el numerito y se van a quedar afuera. No quiero ser el portador de malas noticias, pero hoy no creo que lleguen. Y fíjense, estos son los afortunados que están al principio de la fila. Al principio. Bueno, vos llegaste, hay mucha gente que se va a quedar afuera. Sí, ya creo que no están dando más turnos. No están dando más turnos. Creo que no. ¿Cuánto tiempo, intentaste hacerlo por internet, por teléfono, llevó tiempo y se cayó la aplicación? Sí, no funcionó. No pudiste. No. ¿Y cuán importante es tener el subsidio aplicado y que no tengas que parar la tarifa plena? Y es bastante. Yo por lo menos que estudio en la universidad, son dos colectivos diarios. Claro. Entiendo que hay gente que toma muchas más, así que nada. ¿Es un cálculo mental rápido de cuánto gastás en transporte diario? Ahora con el aumento no, no tengo idea. Y hay que hacer todas las cuentas de nuevo. Sí, es importante, es necesario. Pablo. Todas las cuentas de nuevo, me dice Marina. Bueno, llegamos al principio de la fila. Pablo, sí, tenemos que cerrar porque ya es el horario de Esteban. Gracias por la cobertura impecable. El único consejo, ni a mi hija, pero la única recomendación, huile a Rocco. Sí, sí. Es todo lo que te voy a decir. Malísimo, Rocco. Malísimo. No, que no nos escuche la dueña. No, es malo. Es protector, es protector. Demonio. Gracias, Pablo Corzo. Un beso grande. Muchas gracias. Hola, pelado.